Sí, escuchante, que esencia que no aguanto, pero que escuchante, que esencia que no aguanto. La tumba que ya me llama, el cuerpo que la reclama, y un coro que dice así. Un coro que dice así. Un coro que dice así. Escúchate, que esencia que no aguanto, pero que escuchante, que esencia que no aguanto. Escúchate, que esencia que no aguanto, a los rúmeros que están bailando. Oye, brina, hombre, escuchate así. Escúchate, que esencia que no aguanto, baila, 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 baila. Escúchate, que esencia que no aguanto. Escúchate, que esencia que no aguanto. A los rúmeros que están bailando. Oye, brina, hombre, escuchate así. Y van a buscar el tiempo. Escúchate, que esencia que no aguanto, baila, 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 baila. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!